La Voz es una herramienta muy poderosa, pero hay algunas voces que con talento y entrenamiento alcanzan una potencia de comunicación muy especial. El clasificado para vender lo que ya no usas y comprar lo que querés. El que hace un Campari Orange no es un barman. Isla Anarquí, el caos llegó al paraíso. Entérate cómo ir en la fanpage de AXA. Se juega en ESPN, la casa de la UEFA Champions League. Smart es mejor. Especial Zombies, desde las 22 por Space. Vení tu tarjeta y tautan, son apuntos y volá por el mundo. Roundup Full 2, con garantía total. La vida secreta de tus mascotas. Jason Byrne, 4 de agosto. Tío Nacho Engrosador, biología cosmética, que da vida a la jalea real. UBS Seguros La Buenos Aires, la aseguradora oficial de los Pumas. Cadena oficial del Rugby World Cup 2015. Nuevo Rexones por Funt. El fútbol te transforma y el primer síntoma es la transpiración. Con el cariño de siempre, Cepita presenta... La secuela de Piedra que late. 13M, resultados de salón todos los días. Armani Coatsport, the new fragrance for men. Giorgio Armani, un nuevo arreno Duster Orok. Puede con todo, como los jaguares, como vos. Los hijos de Pujos 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 de Puj muchas voces del genial Omar González-Frau. ¿Cómo estás, Omar? Sí, hola, hola. Esco de puta, chico. Bienvenido. Gracias, gracias. Gracias a vos, muy amable. Omar, estamos encantados de que estés esta vez en la mesa del programa conversando con nosotros y vamos a hablar un poquito acerca de este mundo, de la locución profesional de este mundo del doblaje de películas para contárselo a la audiencia y seguramente tal vez disparar alguna vocación por ahí entre la gente que nos esté escuchando. Contanos un poquito primero que nada, en el caso de tu voz o de tus muchas voces, ¿qué tanto es talento natural, qué tanto es formación y entrenamiento? Bueno, no sé los porcentajes exactos. Hay un talento natural, hay una condición natural que se remite, no sé, en liceo, para que ustedes sepan de qué hablo. Éramos 15 hablando y decían González Calle C, por ejemplo. Y luego de eso, eso por presencia, por ahí, por contundencia vocal, pero después, es entrenamiento y en la Argentina existe la carrera del auditorio. ¿También hay acá? En los españoles, en Uruguay también. Sí, sí. Y quiero decir que aquí existe la carrera como, digamos, estudio terciario no universitario, al menos hasta ahora. Le van a agregar alguna cosa más, entiendo, y algún día tal vez sea universitario. Cuando yo empecé la carrera no tenía la menor idea de nada, en el sentido de nunca había oído una radio. Pero sí me preparé, como una persona que tenía un instituto pequeño, y me dijo lo que me tenía que decidir, lo adecuado, entré. En ese momento, se llama ICER, Instituto Superior, teníamos un desarrollo de discusión. De 2.000 personas inscritas entramos, casi 2.000, por ejemplo, 1.900, no recuerdo cuánto, y entramos 72. ¡Wow! Y hubo una persona de esas 72 que no ocurrió nunca. Y que pudimos ser un signo. Y a partir de ahí, uno, cuando tiene el carnet, el locutor, aquí en Argentina, se llama locutor nacional, es un profesional. Ahora, de allí a tener un oficio, fueron años. Y la verdad que he tenido siempre la disposición necesaria, como sigo teniéndola, las ganas de aprender, las ganas de estar, las ganas de hacer, y he tenido suerte. Me he cruzado con gente que me ha dado una mano, y aprendí de cosas siempre que puedo dar una mano. Y bueno, y hacer girar la cosa. Hace un ratito... Sí, en fin, perdón. En la presentación escuchamos un reel tuyo, que muestra lo que para el oído no entrenado son distintas personas. Sí, increíble. No obstante, en todos los casos sos vos, y una vez que te identificás con cierta voz para cierta empresa o para cierta marca, me imagino que queda como registrada para esa marca, ¿no? La tenés que mantener estricta para ese cliente. ¿Cómo se maneja eso? Uno, por default, como en la computación, digamos, por defecto, uno naturaliza un montón de cosas. Que, no sé, yo te imagino, si yo tengo que coordinar mis brazos, mis piernas, mis pies, o sea, las piernas, para tocar la batería, y digo, flaco, ¿cómo es eso? ¿Cómo es cuatro cosas diferentes? Bueno, yo toco la guitarra, ok, puedo hacer dos cosas diferentes, pero ¿cuatro? Bueno, uno naturaliza esas cosas, y en mi caso ya se queda como, para decirlo en lenguaje, absolutamente llano. Para nosotros, que entendemos de la cuestión, podríamos decir que te queda, te creado un plugin. Ahora, lo que quiero decir con esto es que se fija algo en tu mente y en tu físico, o sea, es una cuestión física y mental en la que te instala determinado sonido. No es más que un sonido, ni menos. Ok. Pero vos te pones a pensar y dices, voy a ser la voz de Space, y pum, ponés una actitud corporal que hace que te sale esa especie de voz de ultratumba increíble. Sí, que te hace vibrar el cuerpo. Que hace vibrar todo. Bueno, les puedo contar claramente cómo fue eso. Sí. Yo, en este momento, hace más de 10 horas, 12 años, 10, 10, más de 10, yo ya grababa en un canal de películas, que se llama, lo sigo grabando, gracias a Dios, porque tengo tres hijos, y comen mucho. Son flaquitos, pero morjan muchísimo. Y yo ya grababa Europa, Europa. Y Europa, Europa, que ahora hicieron un, se le llama rebranding, volvieron a, digamos, a cambiar la gráfica, y por ende, en vez de cambiar la voz, hicieron que la voz cambie. Es la primera vez que me pasa, porque en general cambian al locutor. Entiendo. No, podemos cambiar la voz. Los locutores podemos cambiar la voz. De hecho, ustedes lo escucharon recién. Totalmente. En el caso concreto de Space, yo ya tenía un canal de películas, y Space es un canal de películas. Y Europa, Europa es, y era, sobre todo, ahora es más, pretende ser más fresco, en el sentido de... Y sus contenidos. Pero suena algo así como, en Europa, Europa, primera... No, primera... En Europa, Europa, nueva generación. Me muero. Esa es la voz. Claro, es como más joven. Como más... Con él, claro. Y ahí me saco por lo menos 20 años. O 18. Bueno, lo que digo es, esperate, antes Europa, Europa, era mucho más... Teo. Sí. Más suave, y era así. De hecho, el eslogan era, ahora es nueva generación, y pretende serlo, y yo me sumé a eso, y antes era Europa, Europa, el primer cine. Y era, en Europa, Europa, el primer cine. No, no, me da mucha... Te puedo decir algo. Lo escuchamos mil veces. Me da mucha impresión. Sí, es brutal. Cómo cambia la voz, tan rápido. Bueno, y llega entonces la invitación de Space. Sí, espérate, si te impresiona eso, lo de Space es tremendo. Yo laburé muchos años en doblaje. De hecho, mi formación, casi te diría que es más de doblajista. Ajá. ¿Qué erocución? Y eso te enseña... Yo, no... La verdad que fui un narrador importante de documentales, eso sí, que nunca actúe demasiado en las películas. Ok. Siempre hacía las radios, hacía de negro o de Dios. Esas eran las cosas que me tocaban hacer en las películas. Por ejemplo, aparecía un negro y decía, los diapos. Y fue, como si todo lo negro te dicen por gruesa. Pero bueno. Y entonces, yo había hecho en doblaje había compuesto muchos monstruos y cosas así. Graves. Sobrenatural. Y entonces, claro, cuando llega el casting de Space, me convocan y yo ya estaba y siempre... Háganme acordar que estoy grande por el maldito. Pero pensemos después en la cuestión de estar equipados para todos los que quieran ser voiceover de lo que sea. Ok. En Argentina, en Uruguay o en la China. Ok. Después volvemos y tienen a eso. Pero yo ya tenía mi estudio en casa y digamos que le había dedicado vida y la importancia que tiene. Bien. Es decir, a veces nos arreglamos de hecho grabado en cada lado que puedo contarles un montón de cosas simpáticas. Pero tenía un estudio. Entonces me puse a trabajar y estuve no sé cuánto tiempo pero me dejé mucho a pensar ¿y cómo hago? Y me empecé a grabar yo y lo que hice fue crear una marca. O sea, Space desde Turner. Ok. Desde Space. Pero te aseguro que el sonido es mío. Yo lo sé. Claro. Esto me acuerdo porque fue inventarlo y me está todo inventado. Es decir, fue crearlo a partir de decir para que necesito yo quiero más que necesito yo quiero ser la voz de Space. Ya soy la voz de este otro canal. Lo tengo que hacer. Es como ser la voz de una radio y entonces ¿qué? ¿No puedo ser la voz de otra radio? Si yo tengo más de la voz. Claro. Entonces puedo ser. Yo no quiero ser la voz de todas las radios. No me interesa. Pero digo, el laburo nos va llevando a todos. Sí. Eso es yo. ¿Cuántos músicos tocan en más de una banda? Mil. No, no. Tocan en más de una banda. Tocan. Si son músicos podés tocar. No tienen cualquiera. Pero si sos trombonista no vas a tocar nada. El arte está el tango. O sí. ¿Quién sabe? ¿Quién te dice? Bueno. Lo de Space fue eso. Fue una creación. Y surgió, perdón. Y surgió a partir del monstruo. De... Que estaba buscando... Que no tiene mucho volumen pero bueno, a mi cuerpo no da una banda. Claro. Omar, pero Space te dio un branding? ¿Te dio algo? ¿Te guió hacia dónde tenías que ir con tu voz? ¿O fue una creación totalmente tuya y a ellos les gustó? Yo conocía... Conocía la... Yo ya trabajaba en doblaje en una empresa que se llamaba Imagen Facilital aquí en Argentina. Después fue Cisneros Group. Y tenía los canales de Playboy, Space, y conozco al primer locutor de hecho ese amigo, el primer locutor de Space. Y después ese muchacho se fue y vino otro que... Algunos vieron caiga quien caiga. Bueno, la voz que decía ¡Cáiga! ¿Quién caiga? Ese era el otro locutor que estuvo antes que yo. Después la señal vira a una cuestión latinoamericana que lo hacían en Río Flatenso. Sí. Y ahí, bueno, ahí deciden cambiarlo a ese muchacho y a hacer un casting. Claro. Entonces, no, no, no hubo un brief. O sea, hubo un casting. Me pasaron una... Yo ya conocía la señal. Yo hacía doblaje en la empresa donde se hacían las promos de este canal. Y era amigo de los editores y siempre... No sé ustedes, pero... A mí me gusta mucho mi maduro. Sí, es apasionante. En mi caja ahora ya menos, pero... Mis viejos se han triado con un viejo que en vez de ver el programa subía el volumen en la propaganda. Claro. Claro. Hacía tapping para ver comerciales. Claro. Al revés, no es. Con él, claro. Entonces, o por ejemplo, sigue pasando. Están viendo, no sé, una serie en TNC serios y vienen los comerciales y mutean. Subí, subí, subí. Eso yo. Ahí vengo yo. Omar, ¿la voz va cambiando con los años? ¿O cuando la tenés tan entrenada vos podés controlar eso? No, va cambiando, sin duda. En mi caso, va mejorando. Va mejorando. Tengo que contarles una intimidad. A ver. Mi novia es la mejor forma dióloga del mundo. Ah, mirá. Claro, claro. Tengo garantizado. ¿Y qué cuidados hay que tener? Porque es tu herramienta de trabajo, me imagino que evitarás los gritos muy fuertes. Sí, claro. Qué buena pregunta. Es más, después le paso un contacto, invítenla, charlen con ella porque les va a botar la cabeza. Mirá. Hay cosas que podríamos hacer que no hacemos a internet. Ok. Ustedes que están al aire varias horas, lubricar las cuerdas, que cuando uno dice lubricar las cuerdas, piensa que al tragar agua lubrica las cuerdas. No, no, las cuerdas, si lubricáramos con agua las cuerdas, nos moriríamos. Ajá. Tiene el nombre médico que no sé, pero no tiene que pasar el agua por ahí. Les digo esto, les digo esto, levanten las manos, si ustedes, no como a personas altas, sino suban las manos a la altura del pecho. Ok. A la altura del pecho, ok. Vean sus manos, tomen ambos pulgares y ambos índices y hagan, repliquen la longitud de una cuerda vocal. Ok, lo tenemos todos, nos vemos muy graciosos en este momento. No hay cámaras. Póngale un valor. Sí. Póngale un valor, o sea, un valor, perdón, díganme, ¿cuánto mido? Unos 12 centímetros. Bueno, Raúl, estamos en el horno, porque yo pensaba parecido. No, negro, la cuerda de un africano que tiene una voz tremenda o un african-american que a lo sumo mide 2 centímetros. Wow. A lo sumo. Es la delicadeza de ese sistema, ¿no? Y la cuerda tiene, ahora, tal vez le dico, pero igual se va a entender lo que quiero decir. La cuerda tiene 2 o 3 milímetros de espesor, 2 o 3 milímetros, ¿cómo? Más menos, ¿no? Claro, claro. Y son dos cuerditas. Y lo que se da entre las dos cuerdas es más o menos un milímetro de espacio. Entonces, Freddy Mercury, Robert Planck, Luciano Pavarotti, es un milímetro de juego entre dos cuerditas de 2 centímetros. Qué curioso verlo así. ¿Cucharon? Qué curioso, claro. Y todos los matices que hay en el medio, toda la emoción. Eso, pero acá se dio boludo al aire, perdón. Eso, y tu mamá diciendo a mí me venía a comer un milímetro de juego entre una cuerda y otra. Tiene su poesía. Es una maravilla de un bebé naciendo cuando grita. Es una cosa brillosa. Qué lindo. Y después, esta cuestión de es laburo, está bien. Vos me preguntaste qué condiciones, trabajos, pero la voz es algo maravilloso. Es como yo toco la viola. No toco como Gustavo Ripa, por ejemplo. Ay, qué divino. Para decirte algo. No toco la viola como Fernando Cabrera. No canto, bueno, como Fernando canto mejor, que me perdón. Es un tipo, disculpe. Bueno, pero con lo que toco puedo generar emoción en mí, en el que escucha. Bueno, la voz es exactamente lo mismo, sino quién es mejor cantante que aquí, quién es suyo. Claro. Bueno, igual es algo muy subjetivo. Lo que quiero decir es que todos tenemos un potencial tremendo. En líneas generales, el común de la gente no le da bola. Claro. yo en realidad parece que tuviera una clínica de fonobiología y estuviese vendiéndole. Pero lo que pasa es que yo empecé a entender un montón de cosas que no le damos bola. Sí. Y que se puede entrenar, digamos. Se puede entrenar por prestarle atención absolutamente. Obviamente. Y bueno, de hecho, ustedes lo hacen todos los días. O sea, todos utilizamos la voz. Un telemárkester, de hecho, las reuniones ahora, que hay muchas reuniones allí en Uruguay y ustedes están con, digamos, mucho mejor que aquí en cuanto a reflexiones, etcétera, pero se han venido haciendo, tengo amigos en la publicidad allá, hablar con uno de ellos y tenían reuniones en Zoom a las 11, 12 de la noche. Bueno, se les hace largo el día, la voz es de tirarla. Es interesante lo que decís. Si tenemos que tener conciencia esas dos pequeñas piezas anatómicas que son capaces de generar emociones, alegrías, tristezas, miedo, sobre todo cuando se manejan con maestría y cuando se entrenan. Omar, la verdad es que es un placer charlar contigo. Nos encantaría conversar muchísimo más, pero nos tenemos que ir. hagámoslo. Hagámoslo más seguido, exactamente. Te queremos agradecer muchísimo este ratito que conversaste con nosotros en Hijos de Punta para presentarle a toda la audiencia del programa cómo es este mundo tan particular de la locución y del doblaje. Del doblaje vamos a hablar más extensamente luego. Sí. Te agradecemos mucho, Omar. Por favor, chicos, un placer enorme, un placer enorme. Muchas gracias. Muchas gracias. Amigas, amigos, Omar González Frao, uno de los locutores más famosos de la Argentina, vos, entre otras grandes empresas de Hijos de Punta. Ya volvemos. La entrevista en Hijos de Punta fue una presentación de Aerovox. Aerovox, tu socio perfecto entre compras internacionales. aerovox, y aerovox. Gracias por ver el video